Internet te puede abrir las puertas a un montón de clientes en tu negocio, pero es un tema que puede ser un poquito complicado y que si no dominas muchas de las cosas técnicas te puedes perder. En imolco.com tenemos un blog especial para ti, para gente que tiene un negocio o que es un gerente que está tratando de vender más y de aprovecharse de internet para lograr una mejor conexión con sus clientes. En este blog es completamente gratis. Todas las semanas estamos publicando información y dándote tipsitos y explicándote cosas para que puedas aprovecharte de internet y hacer que sea tu negocio. Visítanos imolco.com Visítanos imolco.com